Es como en las 6 veo el C4. En la mañana cuando me voy a la escuela, yo me paro a las 5 de la mañana a parar a poner mi agua y ver lo que se calienta mi agua. Veo el canal 5. Es el matutino, eres fan del 6. Aparte de que estudias, chambeas. Yo trabajo en los tamales, en las playudas, los elotes, en las aguas, igual en el poche y las enchiladas. La mañana yo estudio, a la una de las tardes salgo de estudiar y me vengo a trabajar. Ahorita andas vendiendo qué, playudas, ¿no? Playudas, bueno, se pueden conocer como doradas o playudas y aguas, esquites y tenemos igual tamales. ¿Y cómo les ayuda ahorita en la venta? Casi no venden más tarde. ¿Casi no? Ahorita la gente yo creo que va a salir con hambre y van a comprar todo, vas a ver. Sí. Mi estimado Mauricio. ¿De dónde eres, Mauricio? De Catepec. De Catepec, en Jardines de Morelos. Qué gusto conocerte, mi estimado Mau, y que seas fan de Telediario. Te vamos a mandar saludos de que nos andas viendo desde tempranito. Chócalas, mano. ¿Eh? Chócalas. Gracias. Oiga, el martes le presentamos a este pequeñito, a Mauricio, quien en la entrevista con mi compañero Ricardo Solabac, pues habló de lo que hace, de cómo es fan del Canal 6, de cómo combina la escuela, sí, pero también hay con la chamba, los horarios en los cuales nos puede ver. Y la verdad es que, David, creo que nos enamoramos de él. Sí. Con esta forma. Todos nuestros fans. De la cual habla él súper, hablamos súper bien, muy... Elocuente. Muy maduro, muy elocuente. Y quisimos contactarlo, lo buscamos, este, emprendimos la búsqueda y, este, creo que su hermana fue la primera que, este, mandó mensaje, eh, denunciando. Yo lo conozco. Y sabe qué, quisimos traerle a las instalaciones para que conociera el foro y que nos cuente un poquito más de él, porque la verdad es que nos enamoró y aquí está Mau con nosotros. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bienvenido, hermanito! ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás nervioso? Sí, sí. Sí, bien, así se siente la tele. ¿Cómo estás? ¡Bien, papé! ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿te pudiste ver en el mensaje de cuando te estábamos buscando? Sí. ¿Y qué dijiste? Soy yo, momento. Sí, la verdad. ¿Qué le dijiste? Me emocioné. ¿Sí? Sí. ¿Qué les dijiste? Oye, ¿manda el mensaje para decir que sí aquí estoy o qué? Sí, mi hermana mandó mensaje. Eso, ahora ya les puedes presumir a tus amigos que saliste en la tele. Sí. Y que tuviste tu espacio, eh, no me gustó. Oye, platícanos, ¿cómo es tu día normal? Un lunes normal, ¿qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué comes? Un lunes normal me levanto como a las ocho de la mañana. Ok. Y, este, voy a desayunar con mis abuelos. Ok. Y, también, este, de ahí voy y hago, este, voy a ayudarles a mis abuelos a barrer la camioneta. Ok. A subir las cosas. Ajá. Y después de que tus abuelos... ¿Dónde? Después de que terminas con tus abuelos, ¿a dónde vas? A vender. ¿Qué es lo que vendes? Vendo tamales. ¿De...? Y, este, atole. ¿Tamales y atole nada más? Este, también, cuando hay, este, conciertos o así, vendo playudas. Este, a finales de, ¿cómo se llama? De cuando nos dan los regalos los reyes. Ajá. Este, vendo ponche. Ok. Lo de la temporada. ¿Y los tamales de qué sabor son? ¿De qué vendes los tamales? Dulce, molerrajas. ¿Cuál es el que más te piden? El de verde de maíz. ¿El verde? Ajá. Es que el verde está picante y está bueno. Antes tuvimos que ir por unos tamales, si hubieras estado por acá, no había nada. No había nada. Tuvimos que salir a comprar lo que había y terminamos con unos tamales buenos también. Oye, Mau, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez años. Pero también estudias. Sí. Obviamente, ahorita estamos de vacaciones. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué grado vas? En quinto A. En quinto. Y lo que escuchábamos en la grabación de mi querido Ricardo Solabac es que combinas la escuela y la chamba también. ¿Qué piensas tú de combinar estas dos actividades? ¿Empezó siendo un poco obligación? ¿Hoy lo ves con más gusto? ¿O a veces pesa? Me gusta ayudarle a mi mamá. Como toda mi familia es comerciante. Se dedican al comercio. Me quiero dedicar igual, por lo mientras, para tener dinero, comprarme lo que quiera. Es correcto. Y, este, y ayudarle a mi mamá con la comida, con el gasto. Oye, ¿y qué es lo más difícil del comercio? ¿Levantarse temprano, cargar las cosas, venderle a la gente cuando hay gente que ni siquiera te da las gracias. ¿Qué es lo más difícil de estar en ese negocio de la vendimia? Cargar las cosas y descargar y venderle a la gente. ¿Sí? ¿Es lo más difícil? Sí, es lo más difícil. ¿Por qué? ¿Cómo es la gente? Luego, no te dicen gracias, hasta se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque tienen prisa y unos, este, los esperan. Ok, ok, porque tú nomás estás ofreciendo. Ah, por el cambio, se desesperan, claro. Ah, claro. Que traen prisa. Pues es que no pagan con cambio y ahora tienen que ellos ir a cambiar y ya lo quieren todo rápido. No, ¿qué más aparta pensar empático? ¿Y cómo vas en la escuela? Más o menos. El comercio va bien, el comercio va bien, afortunadamente. Oye, pero también vas con gusto a la escuela, ¿no? Sí. La verdad, sí, con mucho gusto de ir a estudiar. Oye, muchos de tus compañeritos también, eres de Catepec, nos decías con Ricardo, ¿muchos de tus compañeritos también combinan la labor de la chamba con la escuela? Sí, algunos sí. ¿Qué platican entre ustedes? Cómo trabajamos, cuánto ganan, de qué se compran, muchas cosas así de, como cuánto le pagan. Andan ahí buscando cuál es el mejor de los negocios. ¿Sí? Oye, ¿y tú no les vendes nada en la escuela a los niños? No. O sea, dulcecitos, podemos empezar ahorita un negocio, hermano. Vender dulces en la escuela es muy buen negocio. Sí. Te lo dejo al tiro. Sí, dice que sí. Oye, y también preguntarte un poco sobre, platicabas que tu abuelito está enfermo ahorita. Sí. ¿Qué pasa? Este, está enfermo, la verdad no sé. Claro, no, 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 sí. Este, pero anda muy mal, ahorita, de la pierna se le hincha. Algo que me gustó mucho y me llama mucho la atención y cosa que de verdad me encanta, veo que tu familia es muy unida. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos integrantes son? En la casa de mi abuela es mi tía y sus hijos. Ok. Mi tía Vane y mis dos primos. Ok. Mis abuelitos y mi abuela. Yo vivo separados de ellos. Ok. ¿Pero cerquita? Ajá. Ok, tú vives con tu mamá y tu hermana. Ajá. No, mi hermana vive igual en la casa de mis abuelos. Ah, ok. Oye, regresando al trabajo, quiero que me platiques dos cosas. Entonces, el primero, el mejor día que has tenido en el trabajo, ¿por qué fue? ¿Qué pasó? Mmm, mmm, antier... Ok, ¿fue reciente? ¿Qué pasó? Este, vendimos mucho más, este, que ayer. Ok, y eso, eso ya es muy bueno, pero algún día especial que alguien te haya agradecido, que alguien te haya dicho alguna cosa especial, que tengas un día muy guardado en tu mente, en tu corazón. Un recordito, sí, lindo. Ah, cuando me dijeron gracias. ¿En serio? Sí. ¿Y recuerdas qué fue? ¿Una mujer, un hombre, señora? Una pareja. ¿Una pareja? Y los dos te lo agradecieron. Sí. Se siente, se siente bien, ¿no? Sí. Cuando te agradece la gente tu trabajo. Oye, y así como hay buenas cosas, pues también hay malas cosas. ¿Cuáles son las peores cosas que te han tocado pasar en el trabajo, mamá? Que nos den billetes falsos. Como ayer nos iban a dar un billete falso a mi hermana y a mí, y mi hermana como tenía grasa de los tamales, este, lo checó y era falso. Y son, ¿es muy común eso de los billetes falsos o no es tan común que pase eso? No está como que pase eso. Pero sí, sí les ha tocado. Sí. ¿Y en qué, en qué se fijan? Este, rompiéndolos y por, porque los tocas y luego, luego se siente papel. Ok, ok. Guau, ¿y te acuerdas de cuánto era ese billete? De a quinientos. ¡Oh! Hijo, así les va a ir en la vida, así les va a ir en la vida. Oye, dile a la gente exactamente dónde están. En Allende. Y cuando estás en conciertos, ¿en qué, en qué foro estás? Cuéntales. Estoy sobre Cuba y Allende. Ahí tenemos el puesto. Ajá. Este, son, al lado de nosotros están la de los tacos y la de las papas. Ok. Ah, negocio completo, cómo no. Sí, sí. ¿Y en cuándo es conciertos, dónde se ponen? En el Chócalo. Ah, conciertos del Chócalo, o sea, no van así que el auditorio y eso. No. O sea, ustedes están acá en el Chócalo. Y andamos, este, toreando porque los de gobierno nos quitan y ya no nos regresan las cosas. Oye, te voy a decir algo. Nos ven. Diles, 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 diles lo que quieras. Diles, 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 diles. No, diles, diles. Que nos dejen trabajar. ¿Por qué diles? ¿Por qué? Porque nos quitan y se comen las cosas. Oye, pero te las quitan, se las quitan de una manera correcta. No. Al menos te dicen, oye, te vamos a tener que quitar esto por esto y esto. O sea, porque está esto mal, voy a hacer esto. O ni siquiera te explican. No, ni siquiera nos explican. Nomás jalan el carro y lo suben a la camioneta. ¿Y qué les dicen? ¿Adiós? ¿O lo pueden recuperar? O tiran las cosas. Y eso ya es dinero que ustedes pues perdieron. Ajá. Ya no hay forma de recuperarlo. Sí. Oye, Mau, una cosa rapidísimo, ya nos tenemos que ir, pero ¿qué dirías tú que es tu mayor tesoro? Mmm, mi familia. Sí, y lo es, y lo es, Mau, muy bien. Muy bien, pues mire, Allende y... Y Cuba. Allende y Cuba, ahí está. ¿Qué te haría falta, este, mi querido Mau, hoy, en la vida? Un celular. Bien, bien el muchacho. Para el servicio a domicilio, tú no sabes, también no le puede servir. Exacto. Mau, de verdad que muchas felicidades. Sí. Tu madurez a los 10 años me impresiona. Has dicho unas cosas bien interesantes y muy importantes. De verdad, muchas felicidades para ti, para toda tu familia. Aquí está la mamá, la hermana, que andan muy apenadas. La familia también. Pero aquí están, y dejas ver una gran unión familiar. Sí. Felicidades, de verdad, no lo pierdas nunca, nunca. Estamos viendo, mira, en pantalla también parte de su familia. A ver, Mau, preséntalas, ¿a quiénes estamos viendo? A Ivonne. Ajá. Y a mi mamá, Angélica. Ah, muy bien, pásenle, pásenle, por favor. Pásenle, también. Pásenle, pásenle, pásenle con el famoso. Porque está la labor de tener un hijo maravilloso, la verdad es que es trabajo en equipo. Por favor, adelante, adelante. Sí, la familia ha hecho un gran... Yo aquí como San Ignacio. Ha hecho un gran trabajo, amigo, ha hecho un gran trabajo, muchas felicidades, de verdad. ¿Qué pensaste con todo lo que ha ocurrido con Mau? Pues fue inesperado, que la verdad ese día yo nada más le había mandado a que se fijara si estaban dejando. Ok. Y él fue y se quedó ahí a chismosear con... Con Ricardo, que también anda por acá chismorreando. Vente, hermano. Ay, te pones un regalito. Sí, ya se te había olvidado. Sí, 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 la verdad ni en cuenta hasta que nos mencionaron los vecinos, que lo habían visto en la tele. Porque llegó y sí nos dijo, ay, mamá, mañana voy a salir en la tele. Y nosotros más. Y usted, ay, sí. Sí. Y ahorita ya, pues no se la creen y nosotros tampoco. De verdad, muchas felicidades. Insisto, estoy sorprendida. Y me da muchísimo gusto esta unión familiar que ustedes tienen. Ha hecho un gran trabajo. Gracias. No ha sido fácil, seguro. No. Con nadie, porque a todos les ha inculcado el trabajo. Muy bien. Sí. Y también el estudio. Es importante. Pero si no hay estudio... Bueno, a veces muchos profesionistas no tienen trabajo. Ah, sí. Y ahorita, le digo, es una forma de sobresalir, ¿no? Sí. Correcto. Oye, rapidísimo, tenemos un regalito para mamá antes de irnos. Que nos platique, Rosolabac. Hermano, le están mandando uno, este regalito. Sí, justo, a ver. Le están mandando... Gracias a mi querido amigo Marco. Te están mandando este obsequio, mi querido Mau. Rapidito, a ver si te queda ver ahí de pronto. Rapidísimo, rapidísimo. A ver, ahí. Ya se nos está yendo el tiempo. Se nos va el tiempo, pero acá estamos. Bueno, tiene la chamarada. Claro. Pues no, te va a durar dos años, hermano. Vas a crecer, pero vas a andar presumiendo. Pero va a durar. ¡Qué más, hombre! Oye, Mau, tengo una mejor noticia. Ah, tengo una mejor noticia para ti. Ya me dijo Maguicha que va a haber para regalarte un celular ahorita, ¿eh? ¡Ey! Ahí está. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver, ¿eh? ¡Eso! Ahí está. Oiga, nosotros nos quedamos con Lau, pero seguimos con el programa. Te lo doy. ¡Eso! Gracias, Mau, por venir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hermano, muchas gracias por venir. Ahorita te da. Muchas gracias. Siéntate. La chamarrita, te puedes quedar todo el programa si quieres. ¿Quieres quedar el resto del programa? O si te quieres ir a descansar, te puedes ir a descansar. Lo que tú quieras. Gracias. No, hombre. Y estar pendiente, ¿eh? De ese teléfono a usarlo bien.